hola buenos días jóvenes buenos días de nuevo buenos días bueno vamos a iniciar con la clase de tecnología para el día de hoy chicos van con el profe david vamos a iniciar la clase de economía de tecnología la semana pasada estuvimos hablando acerca del impacto ambiental verdad y la transformación que ha tenido el ambiente entonces les voy a compartir mi pantalla permítanme y ustedes me tenían que elaborar un dibujo de un lugar en el cual ustedes han visto la transformación espero yo que lo hayan realizado vamos a ver esto es el tema es la transformación del medio ambiente entonces hoy continuamos y ustedes me van a comentar de esos lugares que ustedes conocieron antes y que ahora ustedes han visto que ha tenido una transformación ambiental que tal vez ha habido deforestación o tal vez un incendio una tala de árboles han construido una ciudad algo diferente en ese lugar donde ustedes iban o tal vez me pueden poner como ejemplo lugares como el picacho parques en los cuales ustedes visitaban y han podido observar pues que ahí existía bastante flora fauna del medio ambiente en la cual pues ha sido un poco deteriorada verdad y los y los siguientes cambios que hayan tenido bueno entonces vamos a empezar y número uno me deben de presentar ustedes esta este dibujo del lugar y me va a comentar dónde es vamos a ver voy a empezar eh por las niñas vamos a ver Astrid lo realizó sí profe bueno me puede comentar me lo pueden no nos puede enseñar de dónde es fue en cantar ranas profe bueno y en para cantar ranas yo casi siempre voy a visitar a mis abuelos ajá y ahí hubo una gran transformación porque estaba lleno de árboles y ahora se ve se ve que no hay muchos árboles y sólo se ven que están cortados ajá muestra el dibujo bien y quemados también ajá ha habido bastante deforestación y tala de árboles eh y que también ha habido incendios ¿verdad? nos lo muestra por favor ajá muy bien ahora vamos a ver Alejandra yo hice del parque de la concordia antes estaba lleno de plantas y animalitos y ahora no podemos encontrar muchas plantas y podemos observar mucha basura y aquí están 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 ajá anteriormente pues yo también se los comenté de verdad que era un lugar que a mí me gustaba visitar cuando estaba pequeña en el parque de la concordia y ha sido bastante ha tenido un cambio bien drástico porque ya no hay ni animalitos ya no hay agua o sea prácticamente no funciona ya lo que se llevan ahí son personas que por decirlo así son personas que son indigentes que duermen ahí entonces vamos a ver continuamos con la siguiente Aletris bueno el lugar que puse yo fue el río de Choloteca pues dice mi abuela que antes ahí había mucha gente que iba a bañar a visitar y que era un lugar muy bonito y que por estar o sea cuando la gente pasaba o la tía basura y cosas así entonces lo lo arruinaron ajá muy bien este es mi dibujo ajá el antes y después muy bien muy bien ajá ahora continuamos con Keimi no sé si está Keimi Keimi bueno yo dibujé el parque nacional a Tigra ahí antes era estaba lleno de árboles de plantas y ahora porque no sé qué proyecto no me acuerdo qué van a hacer han estado quemándola poco a poco y se ha perdido todos los árboles y todo está quemado ajá si ha tenido bastante transformación verdad vamos a ver voy a decir el orden va a ir Keimi después María después Ruk después Suani y si no está si no lo hizo pues entonces pasa al siguiente Nicole no está entonces Alex Ángel Fabricio Ángel Yair Cristian Diego Henry Jaime Josué y Leonardo así voy a ponerlo así la vista de hablante para que puedan irlo mostrando ajá Keimi muéstranos su dibujo aquí está profe ajá muy bien listo ahora continuamos con la siguiente María después de María va a ir Ruk y así sucesivamente bueno yo dibujé ojojona yo la verdad hace un poco fui y la verdad ahí hay como una lagunita y vi bastante basura bastante contaminación he visto como los niños botan la basura no no en los contenedores que ya tienen que botar mucha contaminación de aire por los carros tanto humo que tiran que eso ha afectado bastante este medio yo hice el río grande río Choluteca y pues dicen que antes se podía bañar y pues ahora por la contaminación ya no se puede y el río se empezó a contaminar desde el 2008 la contaminación ya saben que en cambio la contaminación se va a importar la contaminación Gracias. Yo puse el centro de Tegucigalpa de Honduras. Gracias. 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 No había mucho viento como los años anteriores, y ya no me costaba mucho ir ahí porque por su vegetación que la atalaron y la quemaron, ya no me gusta tanto el lugar y aquí está el dibujo del cerro 하나� lágrima. Gracias. 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 Falta Ángel Jair. Ajá. ¿Y Ángel Jair? No, pues, yo no lo hice, profe. Bueno, entonces, lo máximo que tienen que esperar son 30 segundos para que siga el siguiente. Si no, al que siga, me lo voy a, no le voy a permitir. Vamos a ver, Cristian. Y Ángel, ¿por qué no hizo la tarea Ángel y Cristian? ¿Por qué no la hicieron? Es que yo la había hecho, pero el mío se me arruinó y entonces lo iba a volver a hacer y se me olvidó. Es que a mí se me olvidó, profe. Bueno, llevamos dos tareas que nos han presentado ambos el día de hoy. Bueno, continuamos con, entonces, Diego. ¿Diego? Yo hice el dibujo de Río Choloteca porque dicen que antes bañaban y ahora no, porque hay mucha basura. Muéstranoslo. Ajá, ¿y qué más puede usted? ¿Cómo está en la actualidad Río Choloteca? Todo, tocas, tocas, todo, júzco, profe. Ajá. Hay mucha diferencia, Hortal, de ahora. Vamos a ver, Henry. Dice el río Choloteca también que antes bien, papá, que cuando él estaba pequeño, que hasta el agua era cristalina y también se podía jugar ahí. Pero ahorita en la actualidad ya está todo sucio el río y hay demasiada contaminación. Sí. Ajá, muy bien. Siguiente. Jaime. El parque nacional, la tigra, que antes había árboles y en la actualidad ahora los talan. Bueno, yo elegí parte del acorde. Yo elegí ese parque porque era un lugar donde vivimos familia y íbamos antes, que estaba muy bonito, pero ahora ya no es lo mismo. O sea, por ejemplo, antes se podía observar muchas floras y casi ya no hay nada. Se podía ver las infraestructuras en buen estado y lo mantenía más tarde. Si pueden ver aquí está el antes y el después. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras y maestras. Yo elegí el picacho porque cuando yo iba de pequeño me acuerdo que había un montón de árboles y estaba más bonito. Y ahora ya está como más pavimentado y ya casi no hay tantas flora como antes. Este es mi dibujo. Bueno, muy bien, chicos. Hemos podido ver que ha habido bastante transformación, ¿verdad? Lo que es lamentable. Porque no. No hemos cuidado y nosotros los mismos, los seres humanos, lo hemos dañado. Hemos dañado el lugar donde habitamos. Bueno, entonces vamos a continuar y van a escribir acerca de qué ha sido esto. Echemos un vistazo desde aquí. El principal ejemplo de transformación del medio ambiente natural son las ciudades de construcción complementarias artificiales por donde circulan productos naturales como aire, agua. Bueno, tomen nota de ello, chicos. Sí. Lo copiamos, profesor. Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Terminaron? Yo casi. Yo ya. Vamos a ver. Dice, en esta secuencia, analizará el impacto ambiental social generado por procesos producidos de agua, electricidad, fibra, fibra textil, alimentos, como la leche, la carne, los huevos, los vegetales, sin procesar y con diferentes grados de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los huevos solamente salen de dónde? ¿O quién los produce? La gallina. Ajá. La gallina. Y ustedes, y tienen que ir a alguna fábrica o algo para que, poderlos consumir. No. 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 Ajá. Pero con el cambio de que también lo produce un animalito, por decirlo así, la leche. Pero la leche tiene un procedimiento. ¿Qué? ¿Cómo han probado la leche? ¿Cuáles son los estados de la leche y cómo por decirlo? ¿Alguien me puede decir? Quesita y mantequilla y quesilla. Ajá. ¿Y cuáles otros estados hay? En yogur. En yogur. En yogur. Cuando estaban pequeños, ¿qué leche tomaban ustedes? Leche de la vaca. Leche materna. Ajá. Leche materna y también leche en polvo que le hacían su pepito. ¿Sí? ¿Quién no tomó leche cuando estaba pequeño? Todos tomaron pepito. Ajá. Bueno, es un recurso, ¿verdad? Que ha tenido un proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí en lo particular, la leche no me puedo beber. No es porque sea, ahí como por decir que sea creída, que lo dice así. Yo no me puedo tomar la leche de la vaca solo así, que la saque ordeñada. Me hace daño. Ajá. Y la tomo solo que la pueda hervir, poner en una olla a calentar, que dice va. Y ya con... Y tampoco no me gusta sin azúcar. Entonces, la azúcar también es otro servicio, otro producto. ¿Qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el azúcar ustedes? De la leche. De la leche. De la leche sale el azúcar. Creo. No sé. De... De... De las cañas, creo. De la leche, Alex. Puede ser, no sé, quizás, creo, tal vez. Muy bien, Leonardo. Sale de la caña. La... La azúcar sale de la caña. No de la leche. La caña lleva leche. No. No, pero... Ah, bueno, entonces... Ajá. Profe. Dígame, Caín. Esto lo va a subir al clavo. Mmm... No. Esto lo va a subir al clavo. No. Solo faltan cinco minutos porque termina la clase. Sí. Vamos... Una página. Vamos a ver. Vamos a... Quiero que escriban esto. Se lo voy a habilitar en el Classroom porque creo que la clase de tecnología solo la estamos teniendo los días jueves. Entonces, sí, se lo voy a habilitar. Miren, les va a quedar de tarea. Dice... Se termina los recursos renovables y no renovables. Ustedes ya los conocieron cuando estaban en séptimo grado. Que intervienen o son utilizados en el proceso de producción. Por ejemplo, la... La... El agua... Tiene varios estados. Líquido, gaseoso. Ajá. Pero también el agua tiene varios procesos. Ajá. Si ustedes, por ejemplo, les pregunto. Todos tomaron pepito cuando estaban pequeños. Sí. Sí, profe. Todos tomamos pepito. Entonces, ¿con qué lado se olvidan? Con el agua. Ajá. ¿Y qué otros recursos han tenido transformación? Por ejemplo, también la... La madera, ¿verdad? Que es un recurso al cual ha tenido una transformación. La cual... Con la cual ustedes están sentados en una silla. Están en una mesa. Tienen un lápiz carbón. Etcétera. Entonces, voy a subir esta presentación para que ahí mismo suban la elaboración de... Determine los recursos y... Que los recursos naturales elabore una definición de recursos naturales. Sería interesante reflexionar sobre los recursos naturales. Para eso se plantea la siguiente interrogante. ¿Con qué recursos naturales cuenta su comunidad? ¿Y por qué se deben de cuidar? Entonces, tomen nota de ello porque ya casi termina la hora. De lo que está preparado en una mesa. A ver con nosotros, ¿o qué es intentando hacer? Un asistente de las reservas. O sea, se es lo que selecciona la prueba. Un asistente de las reservas. Gracias. 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 Adiós. Adiós a contenedirme. Adiós. Travel. Hola. Adiós. 潮騒 ris eher. Email. Adiós. 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 Gracias.